Su monumentalidad los convierte en catedrales vivas de la naturaleza. Estos alcornoques aprisionan en su corteza el paso del tiempo, solo roto en el estío con el arranque del corcho. Hacemos el redondo que se llama esto. Ahora volvemos otra vez por donde se cortó hace 10 años. El corte ha de llegar tan solo a unos 4 centímetros de profundidad y apenas se debe marcar el tronco. Tú según calas el árbol, el primer hachazo sabe el calibre que tiene. Y según sabe el calibre que tiene, así le tienes que dar la hacha. Una vez que está cortado todo el árbol, se hurga hacia abajo, la saca todo hasta la raíz. Los profesionales de la saca suben desde Extremadura en una trasumancia laboral. Hace calor, hay moscas, pican las hormigas y todo es más, pero solamente se gana el doble que la vendimia de otros trabajos es suficiente. Hace tres años el kilo de corcho se pagaba a 86 céntimos, hoy a un euro con 46. Esta temporada la previsión es obtener unos 90.000 kilos, que serán sin duda la mayor fuente de ingresos para este pueblo de apenas 500 habitantes. En este monte hay unas 12.000 hectáreas de Alcornoquepuro. Es la zona más extensa de Castilla y León. Una actividad que genera unos 100.000 euros al año al ayuntamiento de esta localidad. La saca es cada 10 años. Todo el Alcornocal está dividido en 10 sectores, de forma que anualmente se actúa en una parcela distinta. Lo que sí es cierto es que Valdelosa va a doblar en los próximos 100 años los alcornoques actuales que tiene. Hemos reforestado aproximadamente 500.000 alcornoques. Una joya ecológica que a partir de ahora se transformará en pequeños tapones para conservar los mejores vinos de nuestro país.